¡Izquierda, derecha! para adelante, para adelante, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, eso, arriba la mano, arriba la mano, recuerden que no es en la mano, es porque no se vayan, que no se preocupen, porque aquí no hay un resonante, resonan, porque resonan nunca los abandonan, se pierden allá, por eso les recomiendo que vayan a los balanes y se compren un resonante, pero arriba la mano, arriba la mano, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, a ver mi raza, donde está la bulla de las mujeres, de lo que se escuche, parejo, a ver, porque como cantan, muy parejo, no hay que hacer como les piten, muy parejo, a ver, y donde está la bulla de las damas, para adelante, para adelante, para adelante, para atrás, para atrás, para atrás, para adelante, 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 para Para adelante, para adelante, ¡eso! De la suelo, de la suelo, de la suelo, de la suelo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. De la derecha, ¡eso! Hasta ahí hay otro lado, el lado bonito. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿verdad? ¡Eso! 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 ¡Qué bonito los bandos, qué bonito, mamasa! Pero primero quiero escuchar, donde están afuera de un botepelaga! ¡Eso! ¡Es que el chingón se estrella, parece nada, mamá! ¡Listo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Verdad es Dios? Gracias a ustedes, estamos presentes tocando la buena bolsa y la música para todos ustedes. ¡Vámonos! ¡Verdad, no dice! Izquierda, derecha 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 Para adelante, para adelante Para adelante, para adelante Para adelante, para adelante Para todas patas Para todas solas Para adelante, para adelante ¡Qué bonito, bueno! ¡Qué bonito, vamos! Aquí en Ciudad de México ¡Vamos! ¡Venga, gracias, señor! ¡Vamos! Gracias, gracias, mi casa por hacernos creer en nosotros y hacer el mismo, hermanito ¡Vamos bailando, mozano! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha De la derecha, de la derecha Y nos vemos Gracias, gracias, gracias Se ha dado algo bien ¡Eso! ¡Revala el suelo!